¡Bienvenido! Comenzan, la Mujerado, representando la Junta Jardín Pico, escena Lola Pino, venido! Desde Allarón, 5,14,81, González Svitelne, Isabel, la uno! Desde Allarón, a la Comunista, la Copa del Interés, veinte, Eva, Salteto, suerte! ¡Gracias! Desargan las chicas de la pérdida 12 metros de forma de la temporada La pequeña salida de la mano de Raquel ¡Para el promedio! ¡Gracias, chicas! ¡Hasta mucho! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 Bueno, correcto usted ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.